...una vez, y eso me dio victoriedad, pero un momento en la ciudad me contigo en Péganez ...también lo vi cuando cayó, se lo ha perdido en Péganez, pobre Péganez ...me comí una tierra de Péganez, necesitó muy bien la digestión ...lo mando de moncón, pero también sabré con él, me dio mucho cartel ...me lo comí, lo dije libre, y lo llevó dentro de mí, voy a mirar y hacer para él, gracias cartel ...cartel cartel, qué rico es cartel, cartel cartel, qué rico es cartel ...roquera con una mezcla bien argentina y castellano, en fin, yo no les voy a explicar nada porque lo mejor, dicen que el movimiento se demuestra andando si ustedes quieren saber de qué se trata, quédense, porque a partir de este momento la música está a cargo de Jansen Bar ... ... Me conocí a Gardel, en la calle México una vez Y eso me dio un tonelado, me dio la ciudad Me comí con este Gabel, también lo mismo que yo Se lo advertí, soy yo, pobre Gardel, pobre Gardel Me comí una pierna de Gardel, me sentó muy bien la digestión Me comí una pierna de Gardel, me sentó muy bien Y eso me dio mucho cartel Me lo comí, lo hice y lo llevó dentro de mí Voy a mirar gracias a él, gracias a él Cartel, cartel, que rico es cartel 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 Me comí un disco de Gardel Y ahora canto tan pues como él Y sonrío como él, me comí uno como él Que rico es disco de Gardel En lo frío, dije y lo dije y lo llevó dentro de mí Grande Gardel Grande Gardel Cartel, cartel, que rico es cartel Cartel, cartel, que rico es cartel Y hacen 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 cartel Bienvenido muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal, lejos? ¿De dónde viene este extraño nombre de Y hacen Bart? Bueno, es mi apellido Me pinchaste el globo Me pinchaste el globo Yo dije, es una mezcla de jazz con Bach Y yo que hace Sebastian Bach y jazz Y yo que me extra extraño No era el apellido Bueno, pero... Pero suena, suena, suena bien Pero suena bien ¿Cómo no decidiste cambiarte Cambiar por un nombre así que sea más fácil de entrar? Es porque todo el mundo busca nombres fáciles No comunes Pero es que suele complicar la vida a todos Especialmente a los locutores No, ¿por qué? O sea, si ponen WD o todo tipo de cosas Sí, porque a veces te lo escriben mal, ¿viste? Pero bien, bien ¿Cuánto haces que estás formando el grupo, lo has llamado? Un año me estamos tocando Y hace poco salió el disco, el compa, el cassette Estamos tocando bien Se está vendiendo Así que no es todo bárbaro ¿Y cuáles son las metas que están trazadas? ¿Cuál es la ilusión de ustedes en este momento? Bueno, voy a tocar Y bueno, hay que se venda el disco Y seguir en la ruta Y ganar patita, ¿va? Bueno, entre otras cosas Y además viene... ¿No? Nunca está de más, ¿no? ¿Qué te parece a vos? Aunque tiene una gana de tener guita Bueno, señores Yassenbach es un grupo que debuta hoy en nuestro programa Y que nos encanta tenerlo aquí Y va a ser un segundo tema que se llama... Cuatro caras Ese es el nombre de la placa Cuatro caras Cuatro caras Yassenbach Yassenbach Sí, señor Aproliga caras Sí, señor Que te parece a vosotros Amén Cárdenas Un segundo ano Más Cuatro caras conocidas, que se fueron y hoy no están Me recuerdo a unas barajas, que nos quedan por ciudad Hoy soy mano canto abrigo, que me vengan a buscar Mientras tomo unas ginebras, con aquellos que no están Corrientes 3, 4, 8, la cama, voz y el, pijama Silvando aquel, viejo tango, de campanada madrugada Ah, 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 ah Corinto 3, 4, 8 La cama, voz y él, en llamas Siguiendo aquel, viejo tango Me escapo en la madrugada Corinto 3, 4, 8 La cama, voz y él, en llamas Cuando aquel, viejo tango Me escapo en la madrugada La cama, voz y él, en llamas La cama, voz y él, en llamas ¿La cama, voz y él, en llamas La cama, voz y él, en llamas La cama, voz y él, en llamas